¡Chombo al Verde, el muñecazo! Te marchaste con otro amor, ahora no pienses en volver Música Te marchaste con otro amor, ya se fue, me dejó por otro querer Ya se fue, me dejó por otro amor, ya se fue, se largó con otro querer Música Lárgate, vete ya, ya no te quiero Música Ya no te amo, vete de mi lado Música 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 Lárgate, vete ya, ya no te quiero Música Lárgate, vete ya, ya no te amo Música Chombo al Verde, el muñecazo Música